Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invito de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Que el Eterno le bendiga. El tema del día de hoy es enamoramiento a Yahweh o enamoramiento de Yahweh. Tú y yo tenemos que estar enamorados totalmente del Eterno, de su palabra, de su Torah, de sus mitbots, para llevarlos con un celo santo. El enamoramiento a Yahweh o hace a Yahweh es más que el enamoramiento aquí en la tierra de algún ser humano para casarse. Voy a hablar algo fuerte, pero lo voy a hacer. Para los que somos casados, usted que es casado, amado, escucha, y usted que ha tenido sus relaciones sexuales por amor con su esposa, eso es pequeño, aunque usted la ame mucho, eso es pequeño comparado con el enamoramiento a Yahweh. Ese éxtasis, y estoy hablando fuerte, pero estoy hablando caducesmente, ese éxtasis, no se compara nada con estar enamorado de Yahweh. No se compara nada. No puedes tú comparar el amar a una mujer, el amar a un hombre, hermana. No se puede comparar el amor cuando descubrimos quién es Él. La honra que merece, la cabot que merece Él, no se compara con nada. Porque Él es espíritu, y estar enamorado de Él es totalmente otra cosa que escapa del entendimiento humano. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué se da esto que el enamoramiento a Yahweh es más que cualquier otra relación con cualquier ser humano? Tan simple, porque Yahweh, Elohim, es todo, es creador de todo, de todo. No nada más aquí en la tierra, sino de galaxias, galaxias y galaxias y galaxias, que ni tú ni yo nos podemos imaginar, mi amado, mi amada Yahshua HaMashiach, que puedan siquiera existir. Así, de pequeñito, se puede ver cualquier amor que se tenga, por mucho que se tenga y se debe de tener, claro, a tu pareja, a tus hijos, etcétera, a tu padre, a tu madre. No se puede comparar con el amor o el enamoramiento que tenemos que tener a Yahweh. Ajalé, la alabanza que cantó ahorita Yohanan, preparó, para gloria del eterno lo digo, el escenario, por así decirlo, para que tú entiendas, y yo entendamos un poquito más, que es estar enamorado de Yahweh, es dar todo, escucha bien, hasta la vida. Amén. Ahora, si no, todo, por lo tanto, mi amor debe ser lo más grande que tenga yo, para darle a Él, debe ser lo más grande. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Si gustas anotar. Número uno, Komsing Ha, alegría. Si tú no estás alegre, a pesar de tribulaciones, enfermedades o lo que sea, si tú no estás alegre, quiere decir que hay algo que no has perdonado, hay rencor, resentimiento, lo que ministramos ayer, codicia, hay algo que está estorbando para que tú no alabes al eterno con sinja, con alegría. Hay algo que está estorbando ahí. Entonces, toda la expresión que tenemos que hacer al eterno, es con suma alegría. Tu aplaudir, tu danzar, tu mirar hacia el cielo, por así decirlo, debe ser con suma alegría. Si no es con suma alegría, entonces no estás enamorado de Yahweh. Te falta conocer quién es Yahweh. Te falta tener un encuentro con el Creador de cielos y tierra. Entonces, el enamoramiento, ¿cómo lo demuestro yo? Con alegría. Si estoy enamorado de Yahweh, yo lo demuestro con alegría, con suma alegría. ¿La tienes? ¿La tienes? Amén. Segundo, de Bekut, con apego a su Torah. Es decir, no a bibliazos. No, no a bibliazos. Yo le compartí a Yohanan que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es ser la Biblia, ser parte de la Biblia. Y tú estás siendo parte, mi amado, mi amada, Yahshua HaMashiach, está siendo parte de la Biblia. La casa de Israel, los huesos secos, está en Ezequiel 37. Eres parte de esta preciosa historia de amor. Porque solamente por amor, el Eterno, con su Rahamim, por su misericordia, nos vio y nos sacó de la inmundicia. A ti y a mí. Entonces, si yo no demuestro mi enamoramiento a Yahweh con alegría, quiere decir que no le estoy agradecido a Él por todo lo que Él ha hecho por mí. Y estaría yo más que perdido. Sería yo un ingrato. Cuando tú en el mundo recibías un regalo, lo recibías con alegría. Con alegría y te emocionabas y apretabas tus manos y pegabas de brincos. El regalo más precioso que tenemos todos es la salvación a través de la sangre del Mesías. Yahshua. Ese es el regalo más grande. Y si no lo demostramos con alegría, que el Eterno permitió que así fuéramos salvos, no lo demostramos con esa suma alegría, quiere decir que probablemente todavía no eres salvo. No estás entendiendo todavía lo que es el regalo de la salvación. El regalo de la salvación. Entonces yo debo demostrar alegría, sinja, tebekut, un apego a su Torah, pero no por imposición, sino por amor a Él. Por amor guardo la Torah. Por amor. Ministrábamos esto. No guardo la Torah para ser salvo, porque soy salvo guardo la Torah. El resultado de. Porque soy salvo guardo el Shabbat. Y me gozo en Shabbat con suma alegría, y me apego al Shabbat. Porque es la herencia que dio a los Benetrael. Como número tres. Kinah. Kinah. Celo. El celo es un celo santo. Celo kadosh. Ahora. La alegría para adorarle, agradecerle, pedirle, rendirle pleitesía, no nada más en la alabanza, en la exaltación cuando hay música. ¿Cuántas veces tú en tu hogar puedes estar en silencio y no hay música? Y tú estás demostrando con alegría que le adoras a Él, al Rey de la Gloria. Así como yo en lo personal busqué el apego con la que hoy es mi esposa. ¿Qué no será el apego al Eterno? Reflexionemos un momento sobre esto. El enamoramiento de Yahweh es más que cualquier amor que se pueda tener aquí en la Tierra. Más que eso. Más que eso. Si no hay alegría, si no hay apego, si no hay celo, si no se demuestra eso, la persona no demuestra eso, quizá, es muy probable que no sea salva, que no esté disfrutando del regalo que ya tiene, de la salvación. El celo por hacer bien tus cosas, mis cosas, por ejemplo, en esta casa, que es, va y me te di, la casa de oración. No es una casa para hacer negocio. Es una casa para que se predique la palabra de verdad, la gente haga teshuva, haga arrepentimiento, sea parte de sus pecados, conozca a quienes Yahshua, Hamashiach, cumplan la Torah y algún día nos saludamos en la Nueva Yerrochalán. Para eso se abrió esta casa de oración, no para hacer negocio. Entonces, por lo tanto, debe haber un anhelo por acercarse, tú tienes que tener un anhelo por acercarte más a Elohim y correr, correr tras él, correr tras él. Dice Yahshua que sus ovejas, sus ovejas, no las ovejas de Hasatán, no, sus ovejas conocen su voz y nosotros entonces le seguimos. Y su voz es preciosa, es melodiosa. El oír la voz de su Ruajacotez, de su Espíritu San, su Ruajacotez a nuestro espíritu, porque él es espíritu, habla al espíritu, no se puede comparar con la voz más dulce que tú te puedas imaginar. Con la de mejor cantante, por así decirlo, a nivel mundial. No se puede comparar. Es una voz dulce, pero es una voz que resuena, que retruena. Aquí está, bendito es Hashem Yahweh. Entonces, él nos manda a hacer algo, algo, perdón, lo hacemos y entonces vemos el fruto, pero por enamoramiento. Si no hubiera enamoramiento de parte mía, si no demostrara yo que soy salvo con alegría, con celo, con apego a Sudmibot, entonces no hay nada que hacer, no habría fruto. Pero dice Yahshua jamás ya, por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces, si yo soy salvo, tengo que demostrar con suma alegría que soy salvo. Lo tengo que demostrar. Recuerda, alegría, apego a Sudmibot, no por imposición, no a bibliazos y con celo. El pronunciar su Kadosh, nombre, su nombre y exaltarlo produce en cada uno de nosotros una intensa emoción genuina de amor. Para los que les guste anotar, el pronunciar su nombre Kadosh, Shem Kadosh y exaltarlo así con su nombre Kadosh produce en cada uno de nosotros, al menos en mi ser, hablo en personal, una intensa emoción genuina, genuina, no hipócrita, genuina de Ahabá, de amor. Entonces, esto mismo es un atributo de Yahweh. Quiero que abras tu Biblia en Jeremías 31, por favor. Bendito es en la vaca 2. Es algo más el amor, el enamoramiento de Yahweh. Entonces, danzamos con todo nuestro corazón. Jeremías 31, 17. Y esto va de acuerdo con un video que ahorita vamos a ver a continuación. Y mira, no estaba preparado, yo este tema me lo dio el Eterno para darlo hoy. Pero vamos a ver al ratito un video. Cuando yo lo vi, el Roja Codes me tocó fuertemente otra vez y derramé lágrimas, pero no de una emoción histérica, no, 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 de una emoción, de un amor genuino. Dice Jeremías, Jeremías 31, 31, Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh. Y los hijos volverán todos a su propia tierra. Dice el Pazuk 18, Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un ovillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Pero en el Pazuk 20, dice Yahweh, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él rajamín, dice Yahweh. Y por esa rajamín, por esas promesas que están aquí, por esa profecía que está aquí, va a la redundancia, tú y yo estamos acá. Tú y yo estamos aquí por esa profecía, por el amor intenso. Entonces, vamos armando el tema. Yahweh es quien está enamorado de nosotros. ¿Cómo ves? ¿Cómo no entonces yo voy a estar enamorado de él? Si él extendió su amor, su rajamín para contigo, para conmigo, ¿cómo no le voy a demostrar yo mi amor a él? ¿Cómo? Si él, en primer lugar, el primer atributo de Elohim, ya hemos hablado de los atributos y nos quedamos cortos porque los atributos son incontables de Elohim Yahweh, el primer atributo es el amor a Javá, el amor que tiene por su creación y por sus hijos en especial. Si él entonces tiene amor, está enamorado de nosotros, mira qué hermoso el Pazuch 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? A ver, repite, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Amen. No es Efraín hijo precioso para mí. Entonces, tú eres precioso ante los ojos del Eterno, tú eres precioso ante los ojos del Eterno. ¿Cómo no demostrarle amor, enamoramiento total a él? Que no tiene nada que ver con un amor carnal. Es algo indescriptible. Para aquellos que tienen el ya, el tevilá, el bautismo, el ruajacotés, el bautismo del Espíritu Santo, ya entienden mejor esto. Ahora, cuando uno está enamorado de Yahweh, el que fue llamado a servirle, no volverá atrás. Pero para eso tiene que haber un verdadero enamoramiento de él, hacia él. Si él está enamorado de nosotros, entonces nosotros le demostramos nuestro amor, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, valga la redundancia, con alegría, apego y celo, celo, es un celo cado, es un celo santo. Entonces, si tú has sido llamado, si yo he sido llamado para servirle al Eterno llevando su Torah, yo no doy ni medio paso atrás, estaría yo, Mishugá, loco, no estoy loco. Entonces, la característica del que está enamorado de Yahweh, tiene alegría, tiene apego, tiene celo, tres cosas tiene que tener. Tres cosas le caracterizan al que está enamorado de Yahweh. ¿Cuántos acá están enamorados de Yahweh? Se te tiene que notar, se te tiene que notar. Si no se te nota, es muy probable que no seas salvo. Y entonces, por eso veniste hasta Kejilá, para que se te predique la palabra y demuestres el amor al Eterno. Ahora, cuando la persona entonces tiene un enamoramiento total y es llamado, vuelvo a repetir, no vuelve atrás. Número dos, nadie es forzado a servir a Elohim. Nadie es forzado a servir a Elohim. Tú que tienes aquí ministerio para la alabanza, allá las maestras, etcétera, el sonido, tú no estás forzado a servir a Elohim. Si tú quisieras dejar el ministerio, lo puedes dejar. Eso daría pie a pensar que no estás enamorado de Yahweh para servirle con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y tu mente. No nos forza nadie a predicar su palabra, nos nace, es un fuego como el que sentía Jeremías. Es un fuego y aunque nos ataquen y nos critiquen y nos digan lo que sea, seguimos adelante con ese fuego. Porque está la persona totalmente enamorada de Yahweh. Grábate muy bien esto, mi amado, grábate muy bien esto, mi amada. Tiene que notarse, así como, va la redundancia, vuelvo a repetir, se notaba que tenías alegría cuando recibías un regalo, se tiene que notar que estás enamorado de Él. Bendito es Él. ¿Amén? Ahora, y no se te forza a ti, no se forza a nadie a servir, no se forza a nadie a entrar al pacto de la Milá, pero ciertamente el que tiene ya escrito, como decía yo ayer, los mitbots en el corazón, que ese es el pacto que hizo el Eterno. Entonces, guarda Shabbat, guarda Moadín, entra al pacto de que hizo Yahweh con Abrahana, vino, no le cuesta ningún trabajo, no le cuesta trabajo servir, quiere servir en la casa de oración y quiere servir allá afuera llevando discos y llevando la palabra del Eterno. Quiere servir. Ahora, ¿por qué nace ese servir? Porque su propio corazón lo incita a servir a Elohim. Quiero que hablas por favor en el Tejilín 42, Tejilín 42, Salmo 42 y el verso 1 al 3 En el Tejilín 42, mis amados, del 1 al 3 dice, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? fueron fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿dónde está tu Elohim? Eso es lo que tú y yo estamos esperando como, viviendo como israelitas, como mesiánicos, como israelitas. La gente dice, ¿dónde está tu Elohim? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es normal la enfermedad. No voy a entrar en puntos de médico, pero vivimos en un planeta tan contaminado, ¿cómo no va a haber enfermedad? Pero si la persona está enamorada va a pensar así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti o Elohim el alma mía. Y entonces tú empiezas a hacerte fila de madrugada porque tu alma tiene sed del eterno, mi alma tiene sed del Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Elohim? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿dónde está tu Elohim? Te pueden decir no que eres israelita, no que eres judío, ¿por qué no prosperas? Y esto, y te van a estar atacando todo el tiempo, pero tú tienes que tener firme la convicción de que tú estás enamorado de Yahweh y se tiene que notar con alegría, con apego, con celo. Baruch Hashem, Yahweh. Si no tienes eso, si tú no alabas con todo tu corazón, entonces algo hay mal y hay que corregirlo hoy. Todo ello era un, por un deseo intenso del rey David por servir a Yahweh. Este Tehillim, este Salmo 42, ¿por qué lo escribió? Porque era un celo intenso, un deseo intenso del Melech David, del rey David por Yahweh. ¿Qué manera de adorar de estos varones y siervas del Ojim? ¿Estamos siquiera a la altura de sus tobillos? ¿Adoramos al Eterno como ellos le adoraban? Vimos un video sobre el templo y cómo era la alivación del vino y la fiesta tremenda todo el tiempo, gozo, alegría, celo, apego. Abre tu Biblia por favor en el Salmo 84 84 por favor Salmo 84 verso 1 y 2 Cuando lo tengan me dicen Omey por favor Cuán amables son tus moradas oh Yahweh de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea a los atrios de Yahweh mi corazón y mi carne cantan al Elohim vivo que es Salmo A ver todos el 1 y el 2 por favor fuerte Omey Anhelar Anhelar perdón Anhelar buscar desear entonces alegría celo y apego vamos al Salmo 63 por favor los Salmos nos hablan mucho mis amados preciosos del enamoramiento a Yahweh por eso dice oh cuánto amo yo tu Torah todo el día es ella mi meditación Baruch Hashem Yahweh cuánto amo yo tu Torah enamoramiento cuánto amo yo tu Torah enamoramiento eso es enamoramiento cuánto amo yo tu Torah aleluya 63 el verso voy a leer del verso 1 al 4 Elohim Elohim mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela ahí es un poquito mal la traducción en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu Rahamín que la vida tremendo mis labios te alabarán a ver todos del 1 al 4 Amén fuerte el 4 así te bendecirá en mi vida en tu nombre alzaré mis manos una persona y lo hemos ministrado muchas veces que alaba así o con las manos en la voz o con las manos hacia atrás no se puede entender que esté enamorado de Yahweh no ha entendido quién es el Elohim de Itrael no ha entendido no nosotros los que estamos enamorados no nos podemos quedar quietos tenemos que estar cantando y levantando nuestras manos es un signo o un perdón una expresión de amor hacia él no una irreverencia de tener las manos en la bolsa o con las manos acá no dice entonces el Paso 4 así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré ¿qué? entonces cuando tú veas que alguien no alza las manos es muy difícil que esté enamorado de Yahweh ¿cómo va a tener alegría? la alegría no se puede demostrar así no se puede demostrar así irreverentemente no ¿cómo va a tener celo a la Torah de Yahweh a sus mitbots a sus mandamientos? ¿cómo va a tener apego? está más perdido que el diablo ese no entiende nada pero tú hoy has venido para adorarle a él hemos venido para adorarle a él y aquel que todavía no entienda hoy oramos en el nombre bendito de Yahshua Jamashia para que sea quitado ese velo y tú adores al Eterno que estés enamorado de él ¡Jaleluya! 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 ¡Yashua Jamashia vive! toda tu alabanza tiene que ser con alegría tus expresiones mi amado ahora vamos a ver Isaías por favor 26 9 fíjate muy bien el tema enamoramiento de Yahweh todos decían te anhelo te amo todo el tiempo expresiones de amor de amor de amor de amor ¿quién tiene mis amados Isaías 26 9 con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia a ver todos el 9 por favor amen como tú amas a Yahweh como tú estás enamorado de Yahweh para los que están realmente enamorados de Yahweh entonces con tu alma le buscas le deseas en la noche en tanto que tenemos el espíritu porque el día que no lo quité ese día es muerte pero muerte física pero no la espiritual alabado es Yahshua con mi alma te he deseado en la noche en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte si no le buscas de madrugada quiere decir que todavía no hay un enamoramiento total los que ya estamos enamorados de él él nos despierta bendito es su nombre y él nos empieza a decir alábame alábame y nosotros le empezamos a buscar a buscar a alabar a llorar a exaltar fíjate muy bien mi amado como dice porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia deja que vengan los terremotos a México por estar aprobando leyes para que se casen los homosexuales deja que vengan los terremotos por estar permitiendo que se aborte algunos así solamente van a aprender algunos cuando se empiecen a caer los edificios a pedazos tiene que venir juicio claro que si va a venir juicio no estamos maldiciendo se están apartando totalmente de Gatú no conocen la Torah pero ni siquiera de lo mínimo que es el respeto por la vida deja que empiece a temblar en México están temerosos ya porque ellos saben que en cualquier momento va a venir un súper terremoto allá que van a venir tsunamis en Estados Unidos lo hemos ministrado por la falla que hay ahí de Andrés entonces si algunos van a aprender justicia deja que venga el terremoto que va a sacudir Yaro Shalain y va a partir la ciudad en tres está profetizado y dice la Tanaj que muchos israelitas se van a arrodillar y van a pedirle perdón a Yahweh tiene que venir eso eso está escrito yo no estoy maldiciendo a Israel como voy a maldicir a Israel si soy parte de Israel y tú también pero eso está escrito eso va a suceder entonces solamente así la gente se va a arrodillar y va a prender a azotes que se tiene que estar enamorado de él ahora tú y yo estamos sanos hay tranquilidad ahora espera que empiecen los bombazos entonces realmente le estás buscando de madrugada tienes sin ja alegría por venir a Shabbat tienes celo por guardar los mitbos tienes apego a la Torah muchos fueron bautizados hace ocho días por el bendito Ruajaco desde Yahshua ellos ya no van a volver atrás ellos ya están apartados para Hashem Yahweh aleluya pero tú tienes que anhelar eso tú tienes que anhelar eso vamos al salmo por favor 119 de Jilin 119 enamoramiento bendito es su nombre mi alma te alaba Yahshua salmo 119 44 al 47 entonces alguien que está enamorado de Yahweh se deleita en los mandamientos se deleita en el Shabbat no necesita que alguien le jale la oreja para que venga el Shabbat él viene porque ama el Shabbat porque es una ordenanza de Hashem Yahweh salmo 119 44 guardaré tu Torah siempre para siempre y eternamente entonces la Torah no ha pasado quienes dicen que la Torah ya no es no están confundidos están perdidos si hay que ministrar es que la Torah es eterna guardaré tu Torah siempre para siempre y eternamente andaré en libertad y fíjate muy bien pongan atención acá por eso hablamos al pueblo cristiano porque les amamos dicen no nosotros ya no estamos bajo la ley no porque eso es esclavitud no ahora ya es la gracia es libertad no libertinaje libertinaje estar en la Torah de Yahweh estar en sus mandamientos es libertad la Torah de Yahshua es libertad guardaré tu Torah siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué que tus mitbots tus mandamientos fíjate muy bien la libertad está en buscar sus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y entonces el eterno ha permitido que hablemos de la Torah a los gobernantes y no nos avergonzamos no nos avergonzamos no tenemos por qué avergonzarnos de nada dice el 47 mis amados y me regocijaré en tus mandamientos los cuales eh a ver todos fuerte el 47 amén más fuerte amén más fuerte amén entonces se ama los mitbots se ama el Shabbat se ama entrar al pacto de Abraham Abino se ama todo eso no se necesitan latigazos ni varazos pero aquel que no tiene escrito los mitbots no podemos hacer nada no podemos hacer nada tiene tan duro su corazón por lo tanto es vital este Pazuk 47 mira vamos al 24 al Pazuk 24 de este mismo Tehilim fíjate que es lo que está enamorado de Yahweh ve anotando las citas por favor después me vas a ayudar a ministrar a los que vayan llegando pues tus testimonios son mis delicias bendito es Yahshua y mis consejeros ¿cómo dice el 24? Amen es una carga a guardar el Shabbat pregunto es una carga a venir a las Moadín a las fiestas de Hashem Yahweh es una carga a entrar al pacto que Yahweh hizo con Abraham Abino es una delicia es una delicia es una ¿cómo va a ser una carga a venir y darle gracias al Eterno porque en seis días Él hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó lo dio por pacto por señal perpetua para los Benetrael venimos y nos gozamos cantamos le adoramos sentimos su presencia independientemente del cansancio físico cuando se siente tanto la Shekinah uno se siente así como un poquito débil no sé si te ha pasado si te ha pasado un poquito débil porque es ¿quién puede soportar en el buen sentido la palabra lógico? su presencia Él es precioso Él es todo eso es estar enamorado enamoramiento de Yahweh si no está este bello grupo o algunos más bien o este bello grupo o este otro bello grupo enamorado usted amado escucha no está usted enamorado yo ahorita hago una tefilá para que el bendito el bajaco desde Yahshua Hamashiach le toque inclina tu cabeza mi amado mi amado Abacadosh Padre Santo en el Pishengadol en el nombre grande Yahshua Hamashiach Padre yo oro como tu hijo y como tu siervo para que todo aquel que no esté enamorado de ti se enamore de ti y demuestre alegría celo y apego por tus mitbots que son una delicia dice Tutanaj Abacadosh escribe los mitbots en sus corazones por favor Abacashah escribe por favor tus mandamientos tus ordenanzas tu Torah tu bendita Torah en los mandamientos para que ellos estén enamorados de ti Toda Rabah Ayashua Toda Rabah Ayashua Hamashiach Toda Rabah así que abre tus ojitos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros ciertamente cuando tú necesitas consejo y pasas aquí a la oficina pastoral yo nunca te digo mira yo pienso no lo que yo piense no importa tiene que estar en la Torah entonces hacemos tefila hacemos oración oiga Roe pastor yo tengo este problema si vamos a hacer tefila Padre amado que sea tu bendito Rabah Jacob es el que nos ministre que no sea el hombre Amén y que más no pues tengo este otro problema ah mira aquí está aquí está y aquí está anota las citas ahí tienes la respuesta obedece nada más obedecer el problema del hombre es que no obedece los mandamientos de Yahshua y entonces se meten mil problemas con Hasatán entonces se trata el estar enamorado de Yahweh se trata de un deleite algo hermoso la enseñanza de lo que quiero que te contagies es de que tú hoy antes de cruzar ese saguán de la quejila para salir para la redundancia tú salgas enamorado totalmente de Yahweh deja que el oaxaco te toque hoy deja que él te ministre deja que él haga su obra en ti pero también es disposición nuestra estar enamorados de él cumplir sus mitos con alegría con celo con apego y los que ya estamos bautizados en el bajaco es no damos un paso atrás ni de locos no ya no hay una delicia en estarle adorando y exaltando estarle adorando y exaltando a lo que se y Yahweh Gracias por ver el video